Imael, ¿cómo te iniciaste tú en la música? ¿A qué edad? Tú eres de los más joven del grupo de la Fania. Quiero que me hables de eso. ¿Cómo fueron esos inicios tuyos? Bueno, mira, todo empezó cuando yo era un niño. Yo empecé a cantar a una tempranada, pero a cantar en inglés. Yo tenía un grupo que se llamaba Little Junior and the Classmates. Y otro grupo que formé se llamaba The Four Jays. Y nosotros hacíamos armonía en los pasillos. Y cantábamos el cumpleaños de los amigos y cosas así, grupitos. Era un grupito de vocal. Y luego un señor me contrató, me hizo una orquestita. Y pudimos ir a varios teatros americanos. Pero no duramos mucho en eso. Era muy difícil y las personas que nos llevaban a los managers, pues no eran los mejores. Y entonces con esos dobles de cabeza y como yo era tan jovencito, mi mamá no me dejaba meterme en todos los sitios. Y pues nada, a los 13 años comencé a cantar salsa. Mi papá, José Nelson, gastaba la mitad del dinero de él en discos. Él tenía discos de cuanto artista había, orquesta había todo. En mi casa había muchos discos. Y entonces pues yo gracias a Dios, pues empecé a aprender, empecé a escuchar a Ismael Rivera, un cortijo. Y a Odínio González, a toda esa gente, ¿verdad? Y poco a poco. Y compañeros de Colombia y de Venezuela y de Panamá. Porque mi papá compraba de todo. Y me fui acostumbrando a ese ritmo latino. Entonces mami me compró una conga. Entonces yo me quedaba en casa tocando conga y cantando. Me dice percusionista, yo soy conguero, timbalero y bombocero. Y toco guiro, maraca y cosas otras cosas. Y compositor también. Por ahí, empecé a sentir el deseo de cantar en español. Y empecé a cantar en un grupo que se llamaba Andy Harlow. Yo empecé con Pipo y su compro, pero rápido cambié para Andy Harlow. El hermano de Larry Harlow. Entonces para ese tiempo esa orquesta era la orquesta, una de las orquestas más importantes que había. La orquesta Harlow. Y yo, era un fiebrú de esa orquesta. Yo tenía los dos discos que ellos grabaron, pues ellos grabaron más que dos discos. Y yo me sabía todas las canciones. Y así por el estilo, es que yo voy engranando en todo lo que es la música latina. Lo que hoy se llama salsa. Y luego, después que grabé el primer disco, a los 16 años. En el 1966 grabé Let's Ball con Joey Pastrana. Y de ese disco pegó un tema que se llama Comí Ritmo, tengo un ritmo bueno para gozar. Comí Ritmo, bien sabroso. Y eso pegó y empezamos a trabajar como locos. Pero luego, al tiempo, pues ya yo no estaba con Andy y Larry le pidió el teléfono mío a Andy. Y él me llamó a ver si yo quería hacer una audición con su orquesta. Y yo ese día fui a la casa de Larry y el que me abrió la puerta fue Ismael Rivera. Imagínate tú. ¡Wow! Y yo me quedé en una pieza porque Ismael Rivera se sentó al lado mío y la rodilla de él chocaba con la mija y yo estaba bien nervioso. Pero gracias a Dios pude, Ismael pues me trató bien y empezamos a sentirnos cómodos los dos, ¿no? Entonces Larry me dijo que le cantara una canción y yo le dije, pídeme la que tú quieras, te la canto. Yo la sabía toda. Él hizo 22 canciones, yo sabía las 22 canciones y me la había aprendido. Porque esa era mi orquesta favorita. Él no lo sabía, pero... Y entonces mira qué bueno que... Pues me dijo, vamos entonces a hacerte la audición. Hicimos la audición allí mismo. Y rápido me dijo, Ismael, te necesito, ya, hay que ensayar. Y empezamos los ensayos y las cosas y hicimos el primer disco. Y de ahí ya tú sabes, el resto es historia. Oye, Ismael, yo siempre tuve la curiosidad. ¿Cuándo fue que tú entraste a la Fania y fuiste parte de la revolución de la salsa con Our Latin Sins? La película, las personas que pueden apreciarla que todavía ya está en YouTube y la pueden ver también en DVD. Vengo en Ismael Chamaquito. Esa entrada a la Fania, ¿cómo ocurrió y cómo fue ese contacto? Llegarle a Jerry Masucci, que después eventualmente a los años venideros, o sea, en los 70 se convirtió prácticamente en un gran amigo tuyo y que patrocinó todas las producciones bajo el sello de Fania y fuiste un estrecho colaborador de él. Bueno, mira, cuando hicimos el primer disco, el disco pegó completo en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y entonces Larry habló con Jerry y le dijo, no corté un muchachito y lo tengo que filmar, pero todavía él no tiene 18 años. Entonces, pues, Jerry me dijo, bueno, háganse en otro disco más. Ya había tenido un día que hicimos el Ismael Miranda y Larry Harlow. Bueno, el segundo disco. A mí se me olvidó el nombre del disco ahora. Era, Larry Harlow presenta a Ismael Miranda. Sí, ya en el segundo disco, estamos los dos en la caratura. Mano, y yo grabé, yo me voy para Bonin, que escribí unos cuantos temas ahí y pegaron. Y pegué con la orquesta. Entonces, sí te digo yo que la cosa se puso bien buena porque ya como a los siete meses, yo firmé con Jerry para hacer la cosa, para que la cosa estuviera bien chévere. Y empezamos a hacer los ensayos de la Fania. Larry fue el que coordinó todo lo de la película Outland. Larry Harlow fue el que hizo todo. Los amigos fueron los que filmaron la película. Y entonces yo fui el que busqué todos los escenarios, todos los props, todas las cosas. El stage manager. Yo era el stage manager. Y yo era el que, las escenas que tuviste en esa película, todas esas escenas las formalicé yo y busqué todo, los permisos de la policía, todo. Completo. Así que Jerry se fue enamorando de mí y sabía que yo tenía talento. Bueno, entonces había que empezar a trabajar conmigo. Tú sabes, yo no hablaba mucho español. Hablaba más que inglés. Y todavía me se me zafan dos, no sé. Pero, pues, empecé a hablar con amigos y hablé con mi mamá. Y le dije, necesito ayuda con esto. Entonces, pues, así fui poco, 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 poco. Haciendo, este, a la, o sea, los primeros discos no me quedaron bien porque yo decía disparate. O sea, es como que Spanglish. O sea, pero nada, gracias a Dios, por ahí fue que empezó, y de ahí en adelante, pues, ya tú sabes. Oye, ¿cuánto tiempo tú estuviste con Larry Harlow? ¿Ah? ¿Cuánto estuviste con la barqueta de Larry Harlow? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que yo estuve como cuatro años. Cuatro o cinco años. Nosotros hicimos ocho, ocho trabajos musicales. Guau. O sea, ahí está Señor Sereno, Abran Paso, La Oportunidad, Casa La Rumba, todos esos temas. Arsenio, este, fueron unos cuantos, fueron unos cuantos. ¿Cuáles, cuáles? Y todos pegaron, todos los temas. Yo empecé a escribir bien bonito y todos los temas pegaban. Este, de verdad que, que para mí, yo jamás pensé que, que a mí me iba a ir bien porque yo no hablaba bien el español y, y, pero medio con componer fiat y buscando, buscando, este, en libros que había en casa para buscar las palabras y las cosas. Era un lío, pero todo me salía. Entonces pensé, ah, madre, este, Arsenio, Abran Paso, que mi madre me quiere. Bueno, entonces, todos esos temas que pegaron mucho. No, y tú también le diste composiciones a artistas, compañeros, como fue el caso de uno de los clásicos de la salsa, Justo Betancourt, Pablo Bolló, ¿verdad? Pablo Bolló, sí, Pablo Bolló. Esa canción. Esa fue una cosa que me tocó. ¿Cómo, cómo te lo escribiste? Mira, esa canción yo la escribí para mí. Ok. Entonces un día, Justo me llamé, me dice, May, necesito que vengas ahora mismo a hacerme un coro. Era en la 43 y séptima veja, en el estudio de Jerry Musuchio. Y voy para allá, y cuando llego, estamos hablando, y me dice, tienes que esperar cinco minutos para hacerlo. Entonces me fui a hablar con él, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, cuando yo le canto, que yo digo, yo que soy mulato oscuro, y me dijo, tú no puedes cantar, tú eres blanco. Tú eres blanco, no puedo cantar ese tema, ese tema es para mí. Yo fui y me quito el tema. No me quedo bobo, porque yo salí de allí, y cuando salí, llegué al lugar donde yo trabajaba, de ese día me botaron hasta del trabajo, porque llegué tarde. Pues yo tenía una hora nada más, y me eché como tres. Y dije, ya, mano, ese tema es que yo lo quería para pegarlo bien pegado. Lo tengo que dar a Junto. Y mira, en el disco que Junto estaba haciendo, dijo, tienen que darme un día más, o dos días más, para mandarle este arreglo. Lo mandó a arreglar, y lo grabó, y en ese disco salió. Oye, y pegó, pegó, pero en todas partes. Bueno, sigue siendo un tema, en la actualidad, de lo más importante en la historia de la salsa. Es un tema ícono que es, ah, para bravo yo, como planté bandera, como Abraham Paso, señor Sereno, o sea, que es de esos temas íconos que, con palo. Y esa fue la única composición que tú le diste a Junto, o seguiste compartiendo. Yo en realidad, nunca le daba, a nadie le daba temas. Le di un tema, o sea, le di temas a varias personas así, y los temas que di siempre, todos pegados. Siete mujeres, este, quien más, le di, bueno, no me acuerdo ahora, a quién más le di temas. Este, al cantante, a Vitín Avilés, le di un tema, que le fue muy bien, con ese tema también. Y yo no di, yo no di muchos temas, no, este, canté uno con La Fania, el que canté con Héctor Labo, en lo de La Fania, ese lo escribí yo también. Pero tengo, tengo, este, tengo como 108 temas, que, que, que son pocos, ¿verdad? Porque yo no tengo gente que tiene el mía, pero, este, yo me quedé por ahí, como con el 108. Pero todavía, ¿sigues escribiendo todavía? De vez en cuando llega la musa, ¿no? Bueno, mira, hace, hace unos cuantos años, hasta escribí un tema, que se llama, este, mi montuno, y, un tema bien bonito, bien bonito, bien bonito, que habla de la son montuno. Y, he escrito otras cosas por ahí, pero hace tiempo no he escrito, tengo que ponerme de nuevo, a reinventarme de nuevo, y empezar a hacer cosas, porque es que el trabajo, hasta ahora, no me ha permitido yo sentarme a, cuando llego a Puerto Rico, llego cansado de los viajes, y cuando llego a los viajes, tengo que descansar, porque tengo que hacer los espectáculos, que nos hace bien difícil. Oye, y, cuando tú te fuiste como solista, que hiciste tu propia orquesta, ese proceso de transición, ¿cómo fue para ti? ¿Te atreviste? Dijiste, me voy a tirar, esa salida de la orquesta de Harlow, ¿cómo fue? Bueno, Larry me había producido, Larry, yo hablé con Larry, él me produjo el, el, el disco, el, la oportunidad, ¿te acuerdas? Ahí estaba el señor Sereno, y todo eso, pues Larry me hizo ese disco, y, como eso pegó tanto, y yo también tenía ya el corazón, ya, en hacer algo para mí, ¿me entiendes? Pero ya para ese tiempo, Larry, se fue con una orquesta, que se llamaba Amagris, que era como, The Rolling Stones, eso, este, y, ¿qué pasa? Que yo me quedé con la orquesta, él me venía a la orquesta, pero yo, en realidad estaba ahí con la orquesta, pero estaba medio loco, loco por salir de eso, y irme con mi orquesta, ¿no? Entonces, empecé a hablar con varios muchachos, y varia gente, y le dije, ¿por qué estoy pensando esto? A lo mejor me pasa pronto, oye, oye, y como al mes, Larry me llamó, y Amagris fracasó, lo que estábamos haciendo, el señor perdió más de un medio millón de dólares, y ya no tengo nada que hacer, tú necesitas un pianista, y yo le dije, yo no necesito un pianista, yo necesito un director musical, que toque el piano, y que sea director del orquesta, y dueño del orquesta, y le di la orquesta a la nueva patria, y entonces fui, y hice la orquesta de la revelación. Y el éxito que tuviste, no lo esperaba, el impacto que tuviste, es una cosa... No lo esperaba, porque, mira, primero, los primeros bailes que hicimos, se llenaban, y estaba la típica 73 también, comenzando, y cuando salió el disco, ahí sí que fue que la cosa se puso bien, bien brutal. Entonces nosotros trabajábamos casi todos los días, con la típica 73, y mi grupo, la revelación, muchachos, eso fue una cosa que nosotros trabajábamos como locos, ¿sabes? Como locos. Y este, y entonces, pues me iba bien, así que yo, gracias a Dios, pero entonces ese mismo año, hicimos lo de Yankee Stadium, que fue un éxito, fueron 64 mil personas, creo, a ver ese espectáculo, el primer espectáculo de salsa, o de música latina, que se hace en el Yankee Stadium. Y este, vengo, debajo de la tarima, y un señor que se llamaba Aníbal Vázquez, bailarín, y el que nos presentaba, me dice, mael, estás pegado en Puerto Rico, pero como nadie, si tú te vas mañana conmigo para allá, yo te garantizo, que yo te consigo 5 y 6 guisos semanales. Y yo digo, ganándome cuánto, bueno, vas a ganar como 1.500 pesos para ti nada. Y yo dije, ¿cómo? Porque yo salía tranquilado con la orquesta, ¿sabes? Y me fui ese mismo día, fui a casa, para que te ropa, por la noche, y por la mañana cogí para el aeroporto, y me vine a Puerto Rico. Y gracias a Dios, hasta aquí está, aquí está. Oye, desde los inicios que te hiciste la revelación, ya tú también tenías tu inclinación por el bolero, ¿verdad? O sea, ahí fue que hacías salsa, pero también eras fanático de la música de bolero, que a lo largo de tu historia, a mí, a mí, a mí siempre me gustó el bolero, porque papi tenía muchos discos de boleristas, Vicentico Valdés, Odilio cantaba unos boleros que eran medio, 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 medio rapidito, como el Toledema, Santito Colón, Cheo, yo escuchaba a toda esa gente cantando boleros, y a mí me encantaban los boleros. El único problema que yo tenía es que las letras, las palabras, yo las decía algunas veces, son los disparates brutales, pero me salía la melodía, me salía todo, y todo me salía chido. Así que empecé a hacer boleros, y a ajustar las cosas, y empezar a bregar con lo que es la cuestión del lenguaje. Y gracias a Dios, poco a poco fuimos ahí, fuimos bregando. Oye, No Voy al Festival es uno de los discos clásicos tuyos, es uno de mis favoritos, por cierto. Esa producción discográfica de No Voy al Festival, ya esa se había hecho en su totalidad aquí en la isla, ya cuando estaba radicado aquí, ¿no? Esa la hicimos, esa la hicimos en Nueva York. Nueva York. Jorge Milen fue el director musical. Ahí está con su pueblo. Sí, ahí yo escribí unas cuantas canciones, y el disco pegó. Aquí pegaron creo que dos canciones, pero ese disco pegó en Sudamérica, y en los Estados Unidos, pegó, pero heavy, 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 heavy. Entonces me puso a mí como en otra onda, tú sabes, ya más, un poquito más grande, un poquito mayor, ya tenía veintitípicos de años, y entonces así empecé a, a buscar más material, me pegué de, de Titecure, que Titecure fue mi padrino, se puede decir. yo creo que Cheo y yo fuimos los más que le grabamos a Titecure. Y entonces, cuando me, cuando entro con Titecure, ahí es que yo empiezo a aplicarme bien, por los poderos, las letras, las cosas, y de ahí, te digo, de ahí, se puso una cosa buena. Oye, Ismael, tú siempre, a lo largo de la, de la trayectoria y la vida de Cheo Feliciano, tuviste una relación bien estrecha con él, personal y musical. Hay mucho que contar. ¿Qué tú admirabas de Cheo? ¿Cuál, cuál, cuál era tu, tu, tu mayor admiración? Yo sé que tenían tantas cosas, pero siempre hay algo que te encanta de, te encantaba de Cheo. A Cheo, tú tenías que conocerlo personalmente, conocerlo íntimamente. Cheo era una persona que, era un, era un buen achongo, este, pero, era medio tímido, tenía un poquito de timidez. Entonces, cuando yo conozco a Cheo, pues yo empiezo a llamarlo, a salir con él, y, tú sabes, empezamos a, a conocernos. Y de verdad que, él se convirtió en, en mi papá, porque él era un nene. Yo había conocido a Cheo, este, cuando estaba con John Cuba, que yo cantaba, ayer o cuando ella era nene, empezaba con Laura. Pero, este, cuando fuimos, cuando, cuando, cuando llegué a Puerto Rico, y cuando él entró en los de la familia, fue que hicimos una amistad. La amistad de Cheo y este servidor, fue una amistad, o sea, que duró, toda la vida, hasta el día que él murió. De hecho, los, en la última, los últimos dos semanas, que estuvo, que estuvo con vida, nosotros, el hijo mío y yo, viajamos, nosotros empezamos a viajar con Sergio George. Con los Sergio Giants. Sí, y, yo, nosotros fuimos, nosotros cuidábamos a Cheo, estábamos con él, le damos, bueno, estábamos todo el día con él, la pasábamos, brutal. Y fuimos a Santo Domingo, a hacerle un homenaje a Johnny Pacheco, y él tenía que regresar, el, el lunes, el martes, el lunes, y se quedó en Venezuela, en, en, se quedó en Santo Domingo, y regresó, el lunes por la noche, creo. Y ese miércoles, nosotros no íbamos para, para México, el jueves. Y, y él llegó, ese, ese, ese martes por la noche, y, el miércoles salió, a jugar, y que luego jugaba, jugaba en el casino, pero de a Chavo y de a, o sea, no era que estaba buqueado por la, era que. Entretenerse. Entretenerse, tenía un montón de amistades. Y, mira, ahí, ahí fue que le pasó lo que le pasó, y a las cuatro de la mañana, nos, nos llamaron. Y ya tú sabes que a mí se me acabó, o sea, más que el mundo se me cayó encima. Oye, no solo yo, pero todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, o sea, yo, todo el mundo lo quería. Oye, tú sabes que para mí, era una persona tímida, yo tuve el privilegio de, de ser, prácticamente, de los últimos que le hizo la entrevista a él, para el especial de los Salsa Giants, ¿te acuerdas? En Fort Lawrence, en la Florida. Y aún recuerdo que estábamos, que era, ese hijo me dice, oye, José, graba a Cheo 20 minutos, porque va a cantar, que se yo, que entonces la entrevista de Cheo, duró dos horas y media, al extremo de que se nos quedó corta la entrevista que le íbamos a hacer a Ismael Miranda. Porque tú me dices, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, cuando vayas a la finca la terminamos allá. Yo me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas de eso? Y para mí fue bien emotivo, porque Cheo se abrió, donde habló de cómo fue que llegó a la orquesta de Tito Rodríguez, que él era fanático de su orquesta, de bambó, y todo el proceso que vivió su vida. De verdad que para mí fue una de las experiencias más hermosas del mundo salcero. Y contigo, para mí siempre ha sido como ese ángel de bendición, porque también, en los 40 años de Peter Conte Rodríguez, en Ponce, cuando Radio Sar era el emisor oficial, aún recuerdo que estabas tú, estaba Frankie Moreno, estaba Peter Conte Rodríguez, estaba Johnny Pacheco, Andy Montañé, en el restaurante Ancla. Y fue de las últimas entrevistas que pudimos hacer, y transmisión que transmitimos contigo, desde el restaurante Ancla para allá. O sea que, que sí he tenido la oportunidad en esos momentos claves, con estas grandes figuras, de conocerlo. Y principalmente con Cheo, fue algo bien, bien especial, porque él se abrió. Y muestra de ello, la gente que quiere ver esa entrevista, está en parte del especial que hizo, que hizo Senior George, de los Salsa Ryan. Así que, aún recuerdo esa bonita entrevista, y todavía hay parte de esa mitad que quedó, que pues ahora la estamos terminando ahora, con Ismael Miranda, que se nos quedó el buen tiempo, que se había acabado el show, y faltaba todavía Eli Santiago, Ismael Miranda, y nos quedamos con Cheo Feliciano. Oye, Ismael, vamos ahora a 1980, ¿cómo vino esa idea, de la mancuerna, Willy Colón, Ismael Miranda? No me digan que es muy tarde ya, una canción de José Noguera. Bueno, mira, yo quería hacer un disco, de Son Montuno, y cosas así, más cubano, para seguir en lo que me gusta, y Jerry, me dio una llamada, y me dijo, mira, quiero, que hagas un disco, con Willy Colón. y yo le dije, bueno, no hay ningún problema. Llamó a Willy, y Willy le dijo, mira, yo no estoy haciendo nada, vamos a hacer el disco. Y entonces, pues, hicimos el disco, cogimos los, yo, yo, escribí, escribí un tema, conseguí los muchachos, que escribieran, él, él por allá, buscó, para que hicieran un par de temas, también, y entonces, le dimos todo eso, a, a Milet, ahora es Milet, y a Luis García, Luis García, y, nos fuimos, eh, yo llamé a Luis, para, para arrancar, para, para los Estados Unidos, y, este, allá, pues, estaban todos los músicos, toda la gente que yo escogí, para, para el disco, Willy llegó, y entonces, pues, hicimos toda la música, y yo vine a Puerto Rico, a trabajar, Willy puso la voz de él, en varios temas, yo puse la voz mía, después, en varios temas, y después hicimos un dúo, que, que queríamos hacer, y el disco salió, Double Energy, Double Energía, y, ese disco, ha pegado, le ha dado una pegada, que eso fue una cosa, del otro mundo, y él hizo un diólogo, y entonces, él quería hacer más discos, con nosotros, con nosotros dos, pero, en realidad, pues, Willy estaba hecho, ya ganando mucho dinero, y estaba, o sea, tenía su orquesta, a todo lo que da, y yo estaba por mi lado acá, viajando a Sudamérica, Centroamérica, a los Estados Unidos, y estábamos pegados, ¿entiendes? Entonces, yo tampoco tenía mucho tiempo, y me da mucha pena, que no hiciéramos uno más, porque, de verdad, que la combinación, fue perfecta, explosiva, y fue muy buena, mayoral, que es uno de los temas, que sonamos muy bien. No, 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 sí, 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 un tema que hicimos, un tema que hicimos, a dúo, no, muchachos, yo te digo que, yo todavía tengo que gastar, varios de esos temas, y no me digas, que es muy tarde ya, que eso fue un acabo. Eso es como María Luisa, que siempre tiene que estar, en el territorio. Es la única que siempre va a todos los viajes, esa canción de María Luisa, si no la, la viaja conmigo, más que mi esposa. Oye, y la mitad de que ya entramos a los 80, María Luisa, mira, ahí fue que empezó, cuando era la salsa de estas 70, empezó a bajar un poco, porque en Puerto Rico empezó a acomodarse el merengue, ese momento, como que, esa velocidad que traía, empezó a frenar, Mazzucci empieza a hacerse su, sus planes de retirarse para la Argentina, bajó mucho la intensidad del género. Otros exponentes salían, como productores, que en ese entonces era, Frank, Frank, Frank Torres, salía, este, el maestro Boy Valentín, que allá había, había salido de la fan y había hecho Combo Record, Bronco Record, estaba Rafi Cartagena de Combo Record, estaba también, este, Tony Moreno con Gonda Merced, esa, esa etapa, tú la viviste, porque tú has vivido todas las etapas, desde el principio al fin, y todas las transformaciones del género de la salsa. Fue difícil, fue, fue realmente meritorio que frenara de la manera que frenó, era necesario un descanso en ese entonces, para, para darle paso a otras cosas en el género. bueno, bueno, mira, yo te digo eso, es una época fuerte para todos nosotros, porque, también estaba, estaba el, estaba el merengue, y estamos comenzando también la música romántica, ¿entiendes? el merengue, el merengue nos dio duro aquí en Puerto Rico a nosotros, porque, pues, es un, se baila bien, el agente, todo el mundo lo baila, todas las orquestas de merengue que había, eran buenísimas, ¿entiendes? a eso se, se, pues, a eso se unió, pues, los compañeros de Santo Domingo, que también llegaron aquí, con su orquesta, que pegaron todo aquí, que en Nueva York, y en todas partes del mundo estaban pegos, ese tiempo, fue un tiempo para nosotros, de reinventarnos, yo trabajaba, yo no me puedo quejar, yo trabajaba, no trabajaba como antes, pero trabajaba en Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico se puso bien lento, lento todo, y después cuando vino la música, cuando, cuando vino la, la música esa sensual, que había unas cuantas compañías, que tenían un montón de artistas, que eran buenísimos, y jóvenes, pues eso también, no nos ayudó mucho a nosotros, yo para ese tiempo, pues, hice un disco con, con Frank Torre, grabé un tema, grabé otro disco con otra compañía, yo grabé como con dos compañías, la Fania me dio la oportunidad, de seguir grabando, y siempre me estuve más o menos ahí, con la anciana, pero fue fuerte, fue fuerte, erótica, que en un momento dado, en ocasiones rayaba, en ofender la dignidad de la mujer, era como que muy explícita, era difícil, lo que pasa es que, yo siempre he sido, un enfermo de la música cubana, y a mí, yo aprendí a cantar, con la música cubana, digo, te tengo que decir, que Ismael Rivera, fue una inspiración para mí, Cheo, Pira el Conde, que era con mi hermano, Santo Corón, esa gente era mi hermana, y yo aprendí un montón con ellos, pero a mí, me encantaba el son, y todas esas cosas, a eso yo me dedicaba a cantar, y a grabar son, pero, no me fue mal, porque yo me mantuve, yo me mantuve, ahí peleando con todo el mundo, y me mantuve en un lugar, que no era el mejor, pero estaba ahí, yo no sé nunca de grabar, yo todos los años, sacaba mi disco, mi disco, mi disco, entonces yo decía, en cualquier momento, algo va a pasar, y así pasó, poco a poco, pues mira, grabé un disco por ahí, más o menos por esa, por esa, por ese, por ahí fue que salió, lo que no me digas, que es muy tarde ya, y todo eso, y bueno, te digo que, yo vi la luz, vi la luz, porque nos dieron duro, nos dieron duro. Oye, y mientras tú también estabas haciendo eso, con Willy Colón, tú participaste, participaste mucho con Tito, Puente, los homenajes a Benny More, la experiencia con Puente, ese bandón, de tantos músicos, y esa, esa velocidad, y esa pesada, que tiene esa banda, que, 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 que recuerdos guardas de ella, y cómo te fue esa experiencia? Bueno, mira, Ram Mercado, yo conocí, yo, yo, mira, yo conocí a Ram Mercado, cuando yo tenía como 14 años, y él tenía 21, ok, él tenía un club que se llamaba, este, ¿cómo se llamaba ese club? The Three and One Club, y él era, él con tres, con tres muchachos más, ok, eran jóvenes, y yo cantaba en ese club con Andy Harlow, yo conocía a Rafi, ok, y, eh, y después nos hicimos pana, cuando él, cuando, cuando empezó a trabajar con la Fania, y entonces nos hicimos amigos, grandes amigos, y entonces él me ayudó mucho también, eh, yo grabé varios discos con su, con su compañía, este, grabé ese disco con, con Frank, eh, no nos fue muy bien, porque él no nos promovió, Frank estaba en malas condiciones, ¿entiendes? y no, no, pues no estaba, no, no sabía lo que quería, y, y hicimos eso, y luego, luego, como al, como al año, pues empecé, creo que empecé, o sea, hablé con Invertito, él me hizo tres, me hizo, no, bueno, por ahí, por ahí, por ahí más o menos, yo hice mi, mi propia, yo hice mi propio sello, y grabé, grabé un disco, un disco de Navidad, y grabé donde está Careta, Careta, yo soy un tipo de Careta, sí, y ahí, ahí no me fue mi mano, me fue bien, y entonces, pues empecé a buscar, eh, tú, yo estaba, bueno, yo estaba metido en la cuestión de la construcción, yo compré un edificio, en el frente del Banco Popular, y, lo arreglé, lo puse bien bonito, y me dejaba buena renta, y tenía mi oficina de booking, que yo tenía una oficina grande de booking, y dejé la música un tiempo, o sea, yo cantaba, pero, pues me quedaba por ahí, tranquilo, haciendo mis cosas. Y tú debes diversificarte, aparte de la salsa, porque tú también hiciste un disco con José Noguera, y Lourdes Robles, ¿verdad? El de Navidad es Amor, eso fue los 80 años. Sí, ese José, con ese sí, yo fui, yo fui, él y yo hicimos una producción, y, después, hice con Andy, hice tres discos con Andy, que se vendieron, pero, millones de discos de esos. Yo creo que ese fue el disco de Bolero, que más se ha vendido, en los últimos tiempos, ¿no? Desde los 80 para acá. porque eso fue una cosa impresionante. Y así por el estilo que hemos estado haciendo cosas, y ahora, sigo para adelante con, ¿sabes? Con los amigos, pues ya sabes que Gilberto me hizo tres, tres producciones, y luego, este, Víctor Manuel me hizo una de las últimas ahora. Pero, este, yo no te puedo decir que ha sido puesta arriba, pero me ha costado mucho. Mantenerte. Subir los escalones. Oye, hay una, hay una cosa que, que en realidad, a mí me, me llamó mucho la atención, de la canción Careta. Careta fue una canción que impactó, y sigue impactando, porque la composición de la letra, también se usa en campaña. Dame, dame más información sobre esta canción, que, que sirvió de servicio público, en países de Latinoamérica, aquí en Puerto Rico, y cada vez que tú la escuchas, es una canción que guarda un mensaje, de generación en generación, que no es, que esta es una época, no, se trasciende, para todas las generaciones. Sí, bueno, mira, esa canción la escribió, este, le escribió, déjame ver cómo, Dios mío, le escribió, bueno, te digo ya, la vista me está olvidando, Tomarón, y te curé, un día me dijo a mi Ismael, voy para Argentina, y para Brasil. Él me dijo, y yo le dijo, ¿y cuánto tiempo vas a estar? Y entonces, pues, voy a estar allá un tiempito, porque, voy a estar, déjame, déjame despedirme de unos hermanos aquí, que están en casa. Los amo, los quiero, go bye, baby, love you guys. Mira, entonces, este, pues me dijo que iba a estar un tiempito, y me dijo, voy a buscarte un tema, y te lo voy a traer. Él me dijo a mí vacilando, y me acuerdo cómo es ahora, que estoy en San Juan, en la Mallorquina. Y entonces, pues, yo, yo, seguí, y él siguió, y como, como al mes, me llama, Ismael, que pues, tengo un tema para tú. Y yo le digo, mira, yo voy a grabar ahora, uno no, tiene que darme dos o tres temas. Y digo, pero tengo uno bueno. Roberto Carlos, escribió esa canción con su hermano, Caretas. Esa canción es de Roberto Carlos y su hermano. Y Roberto nunca la grabó, hasta los otros días. La grabó, este, como el mozano va a escumar lo hace, ¿no? Entonces, cuando, cuando él, ya yo, ya yo tiene una cuenta, ya yo iba a hacer ese disco, y me dice, me dice, este, me dice, el Tite, tengo, que vente, porque te traje el tema. Y era Caretas, que me trajo. Y entonces, él me hizo un par de discos, un par de temas más, y yo hice un par de temas, e hicimos ese disco. Wow. De verdad que aquí, aquí ese disco no se escuchó nunca. Aquí ese disco casi nunca se escuchó. El disco pegó varios, varios temas pegaron, pero no tanto. Pero en Santo Domingo, el presidente que estaba en Santo Domingo, mandó a hacer una publicidad con Caretas, en contra de las drogas. Y estuvieron ellos como tres o cuatro meses. Eso estaba pegado en cuanto lugar había. Y, entonces, el Caretas siguió para Venezuela, para, bueno, para Lombia, Caracas, en Colombia, Olvídate, Perú, y, y, y se convirtió, se convirtió en un himno, en un himno. Ese tema, yo, donde quiera que voy a Sudamérica, yo no puedo salir del lugar, si, si yo no canto Caretas. Es uno de los clásicos en tu carrera, en la década de 280. Oye, es uno más grande, sí. Y le se lo debo a Tite, o a Tite, porque, bueno, Tite me escribió muchas canciones, ¿verdad? Que era mi hermano. Oye, pero, así pasó. Vamos a hablar ahora un poquito, de cómo fue la conversión de Ismael Miranda, a los caminos del Señor. ¿Cuándo fue? Ah, bueno, mira, ya eso hace 15 años. Yo, este, yo, yo, yo había entrado y salido de diferentes iglesias, pero, este, o sea, no, pues, nunca lo cogí en serio. Y cuando me mudé para Caguas con mi esposa, que nos pasamos, estábamos aquí un día en casa, y ella me dijo, mira Ismael, yo toda la vida he estado en, en la iglesia. Y, pues, dejé de, o sea, pues, dejé de ir a la iglesia, y me fui al mundo un poquito a bailar, y ella, porque a ella le gusta mucho el baile. Y, este, pero yo voy a volver a una iglesia, voy a buscar una iglesia. Y le digo, bueno, me voy a buscar la iglesia. Y fue, y al otro día, fue de nuevo, y cuando yo llego, me dio, consiguieron una iglesia. Y yo le dije, sí, y yo de él, es que en Caguas, y que en el pastor, me dio, Alex de Castro. Cuando me dice, Alex de Castro, pues, yo dije, aquí me busqué un lío yo, para iglesia que voy. Porque Alex de Castro, yo lo conocí, lo conocía de hace años, hace años. Corista de Hilberto. No, mira, yo canté en la boda de él, él era mi corista. Yo le produje su primer disco. O sea, él era mi hermano. Y cuando, cuando yo escuché eso, yo dije, wow, entonces, pues, tuve unas cuantas semanas que no iba a ningún lado, pero un día me preparé, y cuando ella bajó, se llevó a la iglesia. Y ahí fuimos a la iglesia. Y ese día, pues, Dios me tocó el corazón, y de verdad que fue una cosa muy bonita, y acepté al Señor ese día, hasta el día de hoy. Qué bueno. Oye, vamos a saludar a una serie de personas que nos están, y amigos que están conectados a la transmisión ahora. Ajá. El primero que aparece es Forfo, ¿te suena? Ajá. Ese es mi hermanito, Forfo, te quiero. Sí, bendiciones. Saludos a Miguel Fernández, a Carlos Negrón, Edi López, licenciado de Noti1, al sacerdote amigo mío, padre Ángel Sánchez, a Pedro Madera, Ingrid Ijoles, de MVP Planner en Orlando, Junior Ortiz Celestino, que también es uno de los, de los grandes colaboradores que hemos tenido a lo largo de los años en la carrera de radio, súper, un artista plástico espectacular, y de música de rock, él es el number one, Jerry Pagán, Gilbert Gilbert, Luisa Rodríguez, Colo Cruz, de KQ, KQ AM, Johnny Rivera, que está conectado también, mi hermanito, Luis Gabriel Sotomayor, mi primo, Ángel Pagán, Maribel Ortiz, nuestro saludo a, a The One to One, a Maribel, a Relacionista Público, Héctor Zaragoza, Elías López Jr., nuestro abrazo, a Silvana, Silvana de Ecuador, la del fanpage de Víctor Manuel, envía saludos, Sandra Largo, Luis Agosto, José Pizarro, entre otras personas que han estado conectados con nosotros, así que gracias por, por estar aquí en este, en este live, de tú a tú con Ismael Miranda, hablando sobre, la trayectoria musical, mira Ismael, hay una, una, una de las grandes cosas que te ha tocado a ti vivir, tú viviste, cuando comenzó todo en la salsa, pero también te ha tocado a despedir, grandes figuras de la salsa, te tocó despedir a Celia, a Puente, al mismo Masucci, a Rafi Mercado, que entiendo que partió muy joven dentro de su condición, ¿cómo, cómo tú te sientes a, a ver, a tener que pasar por este proceso, el mismo Chau Feliciano, de vivir esas, esas, esas etapas de principio a fin? ¿Qué experiencia guardas? Bueno, mira, toda esa gente que mencionaste, y otros más, como Héctor Labo, Viril Pondra Rodríguez, este, Malvin, Santiago, ¿sabes? Muchos, fueron muchos, Santitos Colón, que eran compadres, este, mira, yo, yo me, esa gente me criaron a mí, todo eso que estamos hablando, Tito Fuente, La Lupe, Celia Cruz, todo, todos esos hermanos, ellos me criaron a mí, ellos eran, o sea, yo era su hijo, y, cada vez, que a mí me tocaba, este, ir a, ir a, a, a los entierros de, de mis hermanos, a mí, eso me partía el alma, no había cosa más mala, que yo tener que, que despedir a un hermano, ¿no? ¿sabes? El primero fue Héctor Labo, que, yo despedí el duelo en el cementerio, y, te lo digo, cuando yo vi a Héctor bajar, por ahí para abajo, a ese, ese, ese ataúd, a mí eso me mató, yo andaba con Bobby Valentín, me acuerdo como ahora, eso me sacó fuera, porque Héctor era mi hermano, a Héctor yo le presenté, Veracuchy, fue mi primer novia, la esposa de él, y yo se la presenté a Héctor, y él se casó con ella, yo los quería los dos un montón, tuvieron su hijo, tuvieron su hija, y, y, Héctor pasó, o sea, Héctor pasó, pero, chacho, lo que nadie se imagina, ¿entiendes? Por los problemas que tenía él, ¿verdad? Y, yo siempre lo acosejaba, lo llevaba, eh, cada vez que le, que pasaba algo, el primero que llegaba era yo, a Héctor, yo lo que fuera, y, de verdad que, Héctor era un tipo cariñoso, buena gente, algunas veces hablan muchas cosas de esto, pero no son las correctas, Héctor era un tipo bien, un buen padre, hermano, lo que pasa fue, que tenía una enfermedad que no, que le hizo bien difícil superarla, viene el Conde Rodríguez, ese era mi hermano, a él se lo enterramos aquí también, en Ponce, este, quien más, bueno, casi todo un gacheo, gacheo lo sé, gacheo, mira, mi hijo y yo estuvimos cuidando a Cheo, casi un mes y medio, porque no fuimos a viajar, y estuvimos un mes y medio trabajando, hasta que fuimos a Santo Domingo, y después de Santo Domingo, al otro día fue, fue el accidente, y, eso fue una cosa, a mí, a mi esposa, ya, ni se son humanos, porque, tú ves que se van, se van yendo, todas esas personas, que fueron, o sea, los maestros de nosotros, de muchos de los jóvenes que estamos, fueron nuestros maestros, y, entonces uno piensa, ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué ellos? ¿sabes? Hay gente que son, pues, hay gente que no pertenece, ni a la sociedad, que se pueden ir, ¿sabes? Aunque yo no le deseo eso a nadie, pero, a esa gente, que tú querías, que tú amabas, Jerry Masucci, mira, con Jerry Masucci, yo estuve, en Cuba, y cuando, o sea, llegué a Puerto Rico de Cuba, él me quería llevar para Argentina, pero estuvieron unos días con él allá, y le dije, no, 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 yo me toqué con Puerto Rico, porque estaba mi esposa allá sola, y, yo llegué acá un martes, un miércoles, yo llegué acá, y yo estaba con mi esposa, comprando aquí, en, en, en Las Catalinas, y, y, de momento, una llamada, y, cuando coge el teléfono, me dice, mira, Jerry Masucci murió, yo le digo, ¿cómo va a ser? Si era hace dos días que estaba conmigo, y se fue Valentina, no, no, muchacho, y yo te digo a ti, que, entonces, yo a esa gente, los valoré mucho, y los valoro todavía, y aprendí a amarlos, pero amarlos, de corazón, porque fueron los que me ayudaron a mí, cuando yo empecé, que me dieron la mano, y estuvieron conmigo todo el tiempo, tú sabes. Oye, y te iba a preguntar, ¿cómo, cómo sigue la salud de Johnny Pacheco? Muy bien, él está muy bien, él no está trabajando, pero está en su casa, con su esposa Bella, y de hecho, yo hablé con, hablé con un cuqui ayer, el instante de ayer, este, a ver cómo estaban las cosas por allá, y ir hacia Dios, todo está acá, todo está en Londres, pero él, ya no va a trabajar más, él ya está, está cuidándolo suave, y está en su, en su lumbar, y ya, le da, tú sabes, y todo, pues ya, o sea, el tiempo, el tiempo pasa, y uno, pues, tiene que verla, a mí me, a mí me irán a pasar lo mismo, cualquier día de esto, pero tenemos que descansar. Oye, a mí se me olvidó hablar un poquito ahorita, de dos, de dos discos tuyos, que son una joya, que fueron las canciones, de los dos discos de boleros, que hiciste junto a Tony Conga, que ahí está, mi niña bonita, esa, esas dos producciones, ¿ah? Tony, déjame contarte, lo de Tony, mira, Tony, era un atrevido, era bien atrevido, Tony, Tony, cuando, si Tony, creí en ti, él empezaba a buscar cosas, que hacer, eso de los boleros, Ismael, tú tienes que hacer un disco de boleros, pero, ¿cómo yo tengo que hacer un disco de boleros? Te lo estoy diciendo yo, ok, voy a hablar con Jerry, y lo vamos a tener que hacer a la cañona, oye, tú sabes que ese, él vino, consiguió a Manny, él consiguió a Manny, se reunieron, nos reunimos nosotros, y él, él, él mismo me dio, vamos a buscar los temas, y escogimos los temas, y ahí él sacó temas, y me dio, tengo otro tema aquí, bueno, la cosa es que hicimos dos, y los dos fueron unos éxitos brutales, yo me quedo bobo, y él, él estuvo conmigo todo el tiempo, que hicimos esos, esos dos discos, estuvo ahí, ahí batallando conmigo, y yo me alegré mucho, porque, eso también, le ayudó, lo hizo, pues que empezara a bregar con Jerry de nuevo, porque Jerry estaba un poquito, enojado con él, tú sabes, pero, eso hizo que, que él pudiera entrar de nuevo, o sea, de lleno, a la Fanny, entonces hicimos el segundo, que también fue un éxito. Y de ahí en adelante, ya tú sabes, que siguen siendo dos clásicos, de la carrera musical de Ismael Miranda, porque esos discos están espectaculares, ahí después, entonces en los 90, llegó lo de Andy Montañé, que hiciste varias series, con Andy Montañé de bolero, o sea, que no fue solamente un disco, sí, pero de hecho, sí, hicimos la homenaje a Antito Rodrígue, que eran dos boleros, y ya yo, yo tengo ya de boleros, como uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo tengo como seis o siete discos de boleros, o sea, discos de larga duración, y en el repertorio tengo un montón, porque yo en todos los, en todos los discos que hago, en todos los trabajos que hago, siempre meto uno o dos boleros. Vamos a hablar ahora de Son 45, wow, ese producto que hizo Víctor Manuel contigo, hace tres años ya, cuatro años ya, y que sin duda, ¿cómo va a cuatro años? A cuatro años, que te logró posicionar en el Hip Parade, a nivel internacional, porque se posicionó en la revista Billboard, en la división tropical, esa experiencia de ese disco con Víctor, y háblame de esa iniciativa, de entregarle una producción discográfica, a Víctor Manuel para tu catálogo, y no cualquier producción discográfica, la más importante, 50 aniversarios, 50 años de carrera. Bueno, mira, yo he sido, yo siempre he sido un fan de Víctor, Víctor es un cantante, un tremendo cantante, ha sabido llevar su carrera, es una persona bien responsable, amable, es un buen amigo, y un día, yo estoy aquí en el patio, bueno, yo venía de un viaje, y cuando llegué aquí, llegué, estuvo un rato aquí en la casa, y me fui para el patio, y estoy en el patio, así mirando, así, para el monte, ¿no?, para, y, me dio, algo me dijo contra, deja que Víctor, te haga una producción, o sea, entró a mi mente aquí, y yo empecé a caminar, para arriba, y para Dios, y para Manuel, y entonces dije, contra eso, eso debía ser, esa producción, parece que puede ser un hit, y llamé a Víctor, busqué, lo conseguí, ¿dónde estaba? Estaba en México, y lo llamé, lo llamé, y le digo, Víctor, no, primero lo llamé, y él no estaba, y le di un mensaje, Víctor, y más en Miranda, llama, bendito, que quiero que tú me produzcas un disco, entonces, yo como, este, pues yo no sé, ahí, esa me salió, ¿no?, este tipo es un lambeo, por ese cara, y cuando, oye, no pasaron 20 minutos, cuando Víctor me llama, cuando yo veo Víctor, hermano, él dijo, vea, hermano, me dice, ¿qué tú quieres? Y más, le digo, mira, yo lo que quiero es, que tú me hagas, una producción, yo quiero una producción tuya, ¿te atreves? Y me dijo, yo llego a Puerto Rico mañana, nos vemos, y entonces, me llamó por la noche, era como las 6 de la noche, me dijo, mañana yo voy para tu casa, nos sentamos aquí, hablamos un rato, de cómo era, las cosas, él se entusiasmó tanto, que él dijo, déjame eso a mí, que yo voy a ir para acá, para allá, lo que sea, y, y, pues, yo le dije, mira Víctor, yo ahora estoy en la iglesia, yo ahora, tengo que tener cuidado, por las cosas que yo bravo, tú sabes, que tiene que ser un disco, que sea, o sea, que sea de una calidad, ¿verdad? Y le hablé todo, y me dijo, tranquilo, yo le dije, no, tranquilo, tú tienes, ok, tú tienes que hacer un agrismo conmigo, que tú te vas a portar, como un caballero, en serio, ahí no va a haber nada feo, si tú me dices que sí, que lo vas a hacer, yo aquí te creo, y me dijo, yo voy a hacer, hacerte un disco, yo voy a hacerte el mejor disco, que fue a eso, así me dijo, y yo dije, vamos para allá, oye, y empezamos, mira, ese disco, nosotros tuvimos un problema con el disco, porque, hicimos un tema, que nos dio problema, con, ¿verdad? con el autor, o el del tema, eso fue un lío, pero ese disco, cuando ese disco empezó, bueno, yo no te tengo que hablar de eso, porque tú, ahí en el episodio donde tú trabajas, eso, eso sería como, ya tú sabes, pero mira, ya tú sabes, boludo, un día, un día me llama Víctor, le dice, mael, yo creo que tú estás nominado, para, para, para los Grammys, y me llamó, miro, papi, a ti te nominaron para los Grammys, porque yo que estoy pendiente de nada de eso, la cosa es que tú vas a ir para los Grammys, y allá pues, hicimos segundos, ganamos, no ganamos, porque, el que, los que estaban eran ya, otra cosa, otra onda, ¿verdad? y, pero entonces, en Billboard, estuvimos, estuvimos, una semana y media, número uno, le pasamos a los raperos, y a todo el mundo, y después tuvimos dos semanas, adicionales, cuatro, dos semanas, dos veces, con dos temas, y yo dije, guau, eso a mí también me ayudó, porque, como que, como que revivió, como que la cosa, como que empezó de nuevo, y gracias a Dios, todavía estamos viviendo de eso, porque, ese disco se ha vendido en todas partes, y, y en Nueva York, y donde quiera que veamos, tenemos que cantar esos temas, bajo que animó, eso fue una cosa brutal, y todo, y que el disco, el disco contó con la, con, con la colaboración también, de Bobby Valentín, de Roberto Rovena, de Richie Ray, o Big Crew, ¿verdad? Bobby Valentín. no, no, mira, eso fue una cosa, el Richie Ray, eso fue una cosa, yo empecé a llamar gente, porque Víctor, me daba la orden, mira, vamos a hacer un tema, cuando tú vamos a hacer un tema, si vamos a hacer un tema, a saber, llama a los muchachos, que tú los conoces mejor que yo, y yo llamando gente, y nos reuníamos aquí en casa, con el piano, con la cosa, y empezamos hasta que terminamos, y gracias a Dios, todo salió bien chévere, Roberto Rovena, tú ahí, Bobby, este, el Richie Ray, no, no, eso fue una cosa brutal. Oye, y Mayla, aparte de esa producción, ¿qué proyectos nuevos tú tienes ahora, que estarás lanzando, qué planes tienes ahora, dentro de los próximos años? Bueno, mira, yo hice, yo hice un, yo hice un, un trabajo en, en Colombia, que hice 12 canciones mías, el CD, y el DVD, eh, ahora mismo, estamos negociando con una compañía, porque ellos quieren comprar, ese proyecto completo, y, y sacarlo, sacarlo a la calle, y empezar a, a moverlo, que yo, yo creo que es una buena idea, me ayudaría a mí, y nos ayudaría a ellos, y, y tendríamos, pues, trabajo, porque uno se envuelve en las cosas, tú sabes, y se va a hacer promoción, y todas esas cosas, y yo creo que, yo creo que estamos casi ahí, yo creo que esta semana que viene, pues, hacemos, hacemos el, hacemos el contrato, y lo hacemos, esa va a ser buena, y, ese disco yo lo hice hace dos años, pero lo dejé allí, porque, como aquí, pues, yo estaba haciendo otras cosas, y estaba como medio, 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 lleno de trabajo, pues, quise parar, porque, cuando tú sacas un tema, tú tienes que sacar, mínimo, un mes y medio, para, para ir a todas las estaciones, y a las diferentes países, a, pues, a, tú sabes, a, a poner el dinero, a que la gente lo piga, so, este, gracias a Dios, que ellos, ellos aparecieron, y, y siempre, creo que vamos a hacer ese negocio. se siguen conectando, de Nueva York, Harry Santaella, nuestro chofer de Nueva York, ¿te acuerdas? Ah, ese es mi pana. Harry, yeah, dile que lo quiero mucho ahí. ¿te suena este nombre? John Dandy Rodríguez, de, ah, un muchachito joven, de uno, de unos 30 años, saluda a, a, a Johnny Rodríguez. Ese, oye, ese fue uno de los, de que empezó con su, con su, con su orquesta, con la típica, y ese es el que, el hombre, esa, esa, esa la orquesta, y la orquesta, mira, la más que trabajaba, en ese, en ese año, fuimos los más que trabajamos, trabajamos todos los días, también saludamos a, a Rafa, del programa Salciando de Ponce, y a, también a Susana Santiago, de Niagosto, de Límite 21, también están conectados, así que, que bueno, que han estado, bueno, Niagosto, oh my God, entonces, voy a tratar de hacer una conexión, aquí me invento, tú sabes que estoy aquí, improvisando, tú sabes que nuestro amigo, en común, Matlán Cruz, el pianista, tiene una presentación, entonces, que ahora está la, la, la situación de la, dado la pandemia, se están haciendo muchos, conciertos virtuales, y él, y él tuvo la oportunidad de, de, cómo se llama, de, hacer un concierto, para este domingo, aparte de que tiene un piano, a ver si tú, como parte de, de regalo de mamá, te, cantamos una cancencita, ¿qué tú crees? Vamos a ver, si se toca algo, vamos a conectarlo, vamos, voy a, voy a conectarlo, aquí estamos en vivo, así que, para que el público, nos está viendo, voy a hacer la conexión, voy a invitar a, a nuestro amigo, estamos viendo esto en vivo, a nuestro amigo Atlan, que está allá en, en el área, y este domingo, tiene una presentación, tú sabes que él es parte de los, de los tres pianistas, Atlan está aquí, si Atlan está ahora en Puerto Rico, Sí, está aquí en Puerto Rico, el público, Atlan Ismael, es uno de los, de los talentos, que a mí me ha tomado, mucho por sorpresa, porque, es uno de los artistas, más importantes en Dubái, Dubái, haciendo conciertos en Dubái, en África, y, Atlan es un, Atlan es un, Atlan es un pianista, un artista, que yo quiero mucho, y, y lo conozco bien, ¿sabes? Y este, hemos trabajado, hemos hecho varias cosas, para, para institutos, y para iglesias, hemos hecho varias cosas, estuvimos en, en Orlando también, que él me acompañó, en, en un, en un espectáculo, que ha construido un, bien bonito, iglesia, y, es una persona, muy, muy querida, y el tipo, de verdad, era Ed, Ed, Atlan, está por ahí. Ahora, ahora, ¿qué tal? Te escucho. ¡Bravo! Yes! Atlan, pregunta Ismael, si estás en Orlando, estás aquí. Estoy en Puerto Rico, porque, estoy haciendo un concierto, para las madres, en domingo, así que, estoy aquí, promoviendo, y gracias, que voy a ver, y te vas, y te vas, Alan, ¿cómo estamos? Bueno, vente, gracias, que bueno. God bless you, God bless you. Mira, pues, deja ver, si voy a, deja ver dónde vas a estar, para ir a verte, a ver si puedo ir a verte. Así que, bueno, nos vemos. Y, ¿cómo están los colegas, los colegas tuyos, los panas tuyos, los tres del piano? ¿Están bien? Sí, están todos bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, Alan. De verdad que, de verdad que, para mí es un placer, poder saludarte, y, este, y contar contigo, como un pano, porque de verdad que, hemos hecho, hemos hecho, una buena amistad, y, todo eso empezó el día, que fuimos a ver, el show de ustedes, de los tres, los tres pianistas, ¿no? Y, les digo que, 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 ha sido un privilegio, conocerte. Gracias. Ya trabajamos, ya estuvimos, estuvimos, estuvimos trabajando, por allá, en, en Orlando, pero, lo que quiero, es un día, jugarme contigo, para allá, para África, pasarla bien, por allá, estar allá contigo, en África. Alan, eso sería bueno, Alan, quiero ir para Dubái, ¿cuánto, cuánto es el viaje, para Dubái? Ya, se pospuso, pero, el próximo, te monta, claro que sí. Alan, prepárate de vacaciones, para Dubái, y a cantar la salsa allá. Ah, está bien, lo hacemos, sí, oye, Ismael, gracias por tus palabras, me llena mucho de alegría, y, hombre, yo vi un, un video, que estuviste en Dubái, y, o sea, la, la metiste a la China, con esa concierto, que hiciste en Dub, perdón, en África, ¿en cuál país fue que fuiste a África, con la Fania? La Fania. Sí, eso fue, eso fue, eso fue, no sé en qué, a mí se me olvidó el año, pero eso fue por allá, por Kinshasa. Ah, en Zaire, en Zaire. Estaba en el Congo, en el Congo, en el Congo, en el Congo, sí, me invito en el Congo. Wow, ese concierto, wow, lo vi en YouTube, y, es impresionante, como los africanos te respondían ahí, con ese sur. No, 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 eso fue una cosa bien, eso fue, eso fue algo especial, se dijo que eso fue algo especial, y estuvimos mucho tiempo, tuvimos como 14 días allá, y nos trataron, nos trataron como reyes, de verdad que sí. Es así, es así, cuando yo voy a África, yo estaba en Uganda, Nigeria, Ghana, Sudáfrica, Kenia, te tratan como un rey, es verdad. Oye, el domingo, ¿cómo va a ser el concierto? ¿Qué es lo que tienes preparado, y cómo las personas pueden verlo? Bueno, me dicen en la Inter, que fui el primer artista, en presentarme en un teatro, en una sala de conciertos, con esto de la pandemia, soy el primer artista puertorriqueño, no he visto a ningún otro más tampoco, hacer un concierto, desde una sala de conciertos, con el piano de cola, pero el teatro está vacío, la audiencia va a ser ustedes, en sus casas, y es una experiencia muy linda, cuando estoy practicando ahí con el piano, porque me siento como en casa, la Inter para mí es un hogar también, mi debut en la Inter fue a los 17 años, en el teatro, y eso para mí significa mucho, celebrando 35 años de carrera profesional, como artista puertorriqueño. Y va a ser este domingo. Este domingo a las 5 de la tarde, lo pueden ver por las redes sociales, de mi fanpage, Arlan Cruz, está también el fanpage de Liberty, están en los canales de Liberty, también los que están suscritos a Liberty, lo pueden ver, todas las redes sociales, de la Interamericana en Puerto Rico, también los está compartiendo, así que lo pueden ver fuera de Puerto Rico, los que no viven en Puerto Rico, también lo pueden ver fuera. Pues mira, a ver si un adelantito ahí, para las madres, mira a ver si, digo, si no se corta la señal, que se le puede cantar a las madres, y como parte de lo que viene para el domingo, ¿qué tú crees? Bueno, mira, hay un tema, hay un tema que ya nosotros lo tenemos ya, ya planificado, porque ya lo hicimos, que se llama En mi viejo San Juan. Así es. Y yo creo que sería un tema que si él quiere tocarlo, sería bueno porque queremos que la gente en Puerto Rico sepa, que nosotros los amamos mucho, los queremos mucho. Yo vivo en Puerto Rico, estoy aquí ahora, Ahán también, y este, pues para darle algo, algo fresco, algo, algo, algo diferente. Y con esta pandemia, que está tan deprimida, y esto le ayudaría muchísimo. Aquí tengo el juguete, aquí tengo el juguete, ¿en qué tono? Espera, ¿en qué tono? Déjame ver si te escucho, espera, a ver, toca, tócalo ahí, tócame el... Más bajito. Ahí, 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 ahí. Inmael Miranda y Alan Cruz, En mi viejo San Juan. Voy a empezar, voy a empezar, en mi viejo San Juan, cuántos sueños sorprendí, en mis años de infancia. Mi primera ilusión, y mis pitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde para ti, hacia extraña nación. ¿Tú me oyes bien allá? Sí, sí. Súper. ¿Quieres que lo suba? Sí, suelo. Ah, una tarde, la que entró esto. Una tarde, una tarde salí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós. Diga. Borinquen querida, amor a Dios, mi diosa del mar. Yo me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. y no pude volver, y no pude volver, al San Juan que yo amé, con el rato del alma. ok, ok. All right, we got it, man. Oye, quedó bonito, Ismael, a pesar de que el sonido... mira, oye, déjame decirte algo. Alan y yo, Alan me invitó a mí a que fuera a cantar a un programa que él tenía, a un show que él tenía, para unos fondos de niños de la escuela, o no hice un olidor. Y yo fui. Y entonces, pues yo le dije, ¿qué tema vamos a cantar? Y él me dijo, yo no sé, dime tú lo que tú quieres cantar. No, no sé, no nos conocíamos, él hacía una cosa y yo hacía otra. Y hicimos en mi viejo San Juan, ¿verdad? Así fue. Aquello se quería caer. Wow. Aquello se quería caer. Y entonces tuvimos que hacer otro más. Eso está en YouTube, José Nelson, si buscan Atlán Cruz o Ismael Miranda, Atlán Cruz, Huracán María. Eso fue para después de Huracán María para recabar el fondo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Alan, eso una, no sé si te voy a poder ir, bueno, no voy a poder ir a verte en tu concierto, pero cuando tú llegues, tú no, bueno, tú estás acá, llámame mañana o pasado. Ah, pues lo hacemos, sí. A ver si, si consigo un lugar donde te pueda llevar para comerte algo bien chévere. Domingo con Chanes. ¿Ok? Está bien, claro, lo hacemos. Gracias por la invitación.